Ven pa'lante, ven pa'lante Ostras, es que se echa delante tuya todo el rato Si, si, si Un poquillo pa' ya Y ahora Haz Ah, si, como si estuvieras apoyada sobre algo Ah, ostras, que Pero que hace, que hace, que hace Espera, no, no, baja la mano, baja la mano Intenta subirla otra vez No, 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 es abrazo Ahí, 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 perfecto Y ahora con la guanta se mueve No, 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 no